Nuevamente Este baile es hecha cucha Coge tu pareja y cucha, 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 cucha Este baile es hecha cucha Coge tu pareja y cucha, 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 cucha ¡Víganos sabroso Darwin! ¡Como lo bailas Marita! ¡Así! ¡El corvo de Darwin! Este baile es hecha cucha Coge tu pareja y cucha, 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 cucha Este baile es hecha cucha Coge tu pareja y cucha, 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 cucha Todo el mundo la mano arriba Este baile es hecha cucha Coge tu pareja y cucha, 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 cucha Este baile es hecha cucha Coge tu pareja y cucha, 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 cucha El corvo de Darwin Coge tu pareja cucha Coge tu pareja y cucha, 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 cucha Gracias por ver el video.